...y rosas, al que le gusta Rata Blanca lo va a conocer A mi me gusta, voy a contarlo Y se llama Vía 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 No hay que seguir, no hay que seguir Un nuevo camino, un nuevo camino No hay que seguir, no hay que seguir Me puedas ayudar a encontrar la vida A resolver todos los problemas Al compartir la vida Y conseguir la mejor solución La mejor solución No hay que seguir No le logres, de todo lo imposible, ya no le hagas De mucho tiempo, yo solo sé, paso y paso a crecer Música Música ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Guerreros, guerreros, 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 guerreros!